¡Suscríbete! 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 ¿Cómo a qué horas llegará Pozos Castro y los regidores? ¡Vale! ¿Cómo a qué horas llegará Pozos Castro y los regidores? Señor o señor, yo solo vengo a... ...a cubrir la nota como siempre. ...a información que ya está aquí. Sí, señor. No creo que presenten, hoy no hay pachanga, no vienen. O sea, yo creo que... ...el símbolo. ...que tengo que apelar. ¡Viva el de selo creyente! ¡Viva el de selo creyente! ¡Viva el de selo creyentes! ¡Viva el de selo creyentes! ¡Viva el de devam! ¡Viva México, viva México! ¡Viva México, viva! ¡Viva México, viva México! ¡Viva Eva Marquitos! ¿Qué pasó, mi Marquitos? Y en un da��가 vell �iente. ¡Chamdeando también! Vamos a darle, regle. Todo me interrumpiste en la mañana Me interrumpiste en la mañana Yo en pleno brinco del conejo Y tú chingy chingy por teléfono Era para eso Gracias por ver el video